Buenas noches, aquí estamos en el ensayo de los domingues, vamos a mandar saludos a todos nuestros seguidores que nos están por ahí, mandando saludos en las páginas, vamos a invitarlos por ahí este domingo, por ahí apoyando a nuestro amigo Kiko Márquez, por allá en Rivera de Sacramento, y vámonos con esta rolita para todos ustedes, a ver qué les parece esto que ahí se mantendrán así. En un rato más me voy a marchar muy loco, tengo que partir y llegué tarde aquí, me alejo, no sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas, ya no puedo más un amor así, ya no me interesa. En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste, o tal vez verás que no te dolió esto que perdiste, tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme, por causa de honor no sabes mi amor, no puedo quedarme. Te dejo con él para que debes lo que a mí me robas, si quieres también allí vale a él lo que me gustará más. Yo voy a partir dejando una cruz en lo que he querido, si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido. En un rato más me voy a marchar muy lejos, tengo que partir y llegué tarde aquí, me alejo, no sé compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas. Ya no puedo más un amor así, ya no me interesa, en un rato más tendrás que saber si tú me quisiste, o tal vez verás que no te dolió esto que perdiste. Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme, por causa de honor no sabes mi amor, no puedo quedarme. Te dejo con él para que debes lo que a mí me robas, si quieres también para ti vale a él lo que me gustará más. Yo voy a partir dejando una cruz en lo que he querido, si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido. Yo voy a partir dejando una cruz en lo que he querido, si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido.